Como anunciamos en este segmento, estaremos hablando de la actualidad política del departamento. El disparador ha sido en los últimos días la intención que ha manifestado públicamente de ser reelecto como Intendente de San José el actual Intendente José Luis Falero. También declaraciones del ex Intendente Juan Chirucci, quien se ha sumado a posibles futuros escenarios electorales. Hoy con nosotros el Presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Gonzalo Siganda, para evaluar justamente estos posibles futuros escenarios. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Jorge, y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se ha visualizado desde el Frente Amplio esta salida de estos líderes del Partido Nacional? Pensando en las elecciones departamentales. Nosotros tenemos una plena conciencia de que el desarrollo del Frente depende principalmente del Frente. Entendemos que tal vez es un poco repentino el comentario inicial del Intendente en el sentido de que adelanta ciertos procesos que no le hacen bien al sistema político en general. ¿Por qué entendemos esto? Uruguay tiene un año de periodo electoral. Desde la interna, un poco antes porque las campañas empiezan un mes, dos meses antes, hasta las municipales, más de un año se invierte en periodo electoral, en un periodo de 5. Todos sabemos que el periodo electoral por un montón de motivos en lentece determinadas políticas, en lentece determinados trabajos, y entendemos que hay que acotarlo lo más posible. Por eso creo que en el caso del Intendente un poco se precipitó. La respuesta de Juan Chirucci es lógica. Nunca hemos dudado que él quiere seguir detentando el poder aquí en San José. Pero son todos problemas que tiene que procesar el Partido Nacional. El Frente Amplio está para crecer por sí, para generar orgánica y para levantar una situación extraña en la cual nosotros somos muy bien votados en octubre, pero eso todavía no ha logrado trasladarse en su totalidad a las elecciones de mayo. Ese es nuestro objetivo y en realidad las decisiones personales que tomen los referentes del Partido Nacional de mucha importancia no le vemos. ¿Le genera al Frente Amplio esta situación la necesidad de acelerar los procesos para ya comenzar a elaborar proyectos de gobierno o candidaturas? Las cuestiones de candidaturas en el Frente se han conversado. Se han conversado como corresponde dentro de la orgánica del Frente y dentro del Partido Político Frente Amplio. Precisamente para eso, para no adelantar señales electorales públicos. Nosotros tenemos ya casi tomada la decisión que hasta antes del fin de año vamos a tener una plataforma programática para poderla contraponer con la gente y poderla mostrársela a la gente. No queremos caer en errores de periodos pasados en el cual el programa departamental es terminado pocos meses antes de las elecciones con muy poca posibilidad de ser mostrado. Un programa tiene que ser para eso, para que la gente no solo lea, sino de que nuestros referentes políticos puedan conversar con la gente e incluso poder modificarlo con las propuestas que tenga la población en general. Ya se han hablado de candidaturas, lo has admitido recién. Bueno, ¿qué se ha hablado? Se ha hablado de tiempos y se ha hablado de cómo hacerlo. Tiempos en el sentido de que hay una amplísima mayoría del Frente, yo creo que casi unanimidad, que reconoce que nosotros no podemos seguir eligiendo los candidatos de la manera que lo elegimos en el momento que lo elegimos. No puede ser que los candidatos a intendente del Frente Amplio, que le recuerdo a la población, es el único candidato que elige la orgánica del Frente. Los diputados, por ejemplo, lo eligen las listas. Se presentan en los diferentes sectores de cada agrupación y el que gana es el diputado del Frente Amplio. En el caso del intendente, lo elige la departamental. Es notorio, porque además en la profunda autocrítica que nosotros hemos realizado hace ya un año y medio, que no podemos seguir eligiendo un candidato dos, tres meses antes de las elecciones. Impide mostrar ese candidato o candidatos o candidatas a la gente. Impide desarrollar las ideas del Frente como corresponde. No podemos seguir haciéndolo y hay un pleno consenso en eso. Y en eso estamos y creo que en los próximos meses ya vamos a tener novedades de cuándo va a ser el momento que elija el Frente Amplio los candidatos. En próximos meses se sabrá la fecha de cuándo estarán los candidatos. ¿Y cuándo estarán los candidatos aproximadamente? Ya que tú estás manifestando que dos, tres meses antes de las elecciones es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo y vamos a tratar de sacarlo lo más rápido que pueda el Frente Amplio. Pero entendiendo lo que nos ha pasado en las últimas dos ocasiones. Cuando presentamos como candidatos a Jorge Cerdeña y a Everce Yane, también definimos muy sobre la fecha. Cuando presentamos a Julio y a Walter, también definimos sobre la fecha. Y hay una idea que yo creo que es errónea, que el crecimiento del candidato depende del candidato en sí. Y yo le voy a recordar una cosa a la gente. José Luis Falero, hace cinco años, cuando fue inicialmente proclamado candidato de Partido Nacional, un año y medio antes de las elecciones, había lugares que no era conocido. Yo recuerdo Ciudad de Plata, no era conocido. En el eje del norte del departamento no era conocido. ¿Cuál fue la virtud que tuvo el Partido Nacional? Eligió un candidato que en muchos lugares se desconocía, con tiempo, lo propagandeó, le permitió hablar con la gente directamente y bueno, terminó ganando la elección. Nosotros queremos hacer eso. Por eso va a estar el candidato, la candidata, los candidatos, las candidatas, lo más rápido que el Frente pueda. Más allá de que tú no eras el presidente en el momento de las elecciones pasadas, ¿qué evaluación hace el Frente Amplio de las dos candidaturas que tuvo, Walter de León y Julio Cayorda? Que son como personas muy buenos candidatos y que el Frente Amplio no lo supo rodear como correspondía. ¿No se lo supo explotar? No se lo supo explotar, no se lo supo rodear y en muchas ocasiones creo que los dejamos solos. Y no entendimos que para presentar una plataforma de propuestas y de acción en San José se necesita tiempo. ¿Y con tiempo podrían ser otra vez estos dos candidatos posibles? Podrían ser perfectamente. ¿Podrían ser otras también? Otras. Perfectamente. Lo que repito, si mañana el Frente Amplio tiene la posibilidad de tener los acuerdos necesarios para tener su candidato o sus candidatos, lo hacemos mañana. Estamos trabajando para hacerlo lo antes posible. Porque hemos evaluado, y esto sí ha sido evaluado plenamente por el plenario y por la mesa, que no podemos seguir cayendo en el error de presentarlo tres meses antes. Tal vez dentro de unos meses vengo y digo que no pudimos. Pero bueno, esto... Se va a hacer el intento. Se va a hacer el intento. Y bueno, tenemos que aceptar también que el Frente Amplio en San José es un espacio en construcción que lo tenemos que mejorar en virtud de los errores que hemos cometido. Personalmente, ¿cuál es tu visión sobre las candidaturas? Pueden ser hasta tres. ¿Crees que tiene que ser un candidato consolidado, fuerte? ¿Que tiene que haber dos candidaturas medianamente fuertes para poder atraer quizás más votos? ¿O hasta tres? Yo tengo mi opinión personal con respecto a eso, pero en el rol que cumplo normalmente cuando habla el presidente del Frente, casi siempre es a través de la posición del Frente en general. Cuando lo determine el plenario, daré la posición. Porque tampoco quiero pautar por mi opinión personal discusiones que tienen que ser mucho más amplias que esas. Yo tengo mi posición personal. Y la fundamentaré en los organismos que corresponden del Frente. Creo que hay argumentos para todo. Lo que sí nosotros insistimos, y en eso hay un pleno acuerdo, es que nosotros, cuando hablemos de candidaturas y presentemos candidatos, tiene que ser, primero, con tiempo, y segundo, con un programa que también esté a tiempo para lograr contraponerlo con la gente. Ese es el objetivo que por lo menos tenemos Pablo García, el vicepresidente del Frente, y yo. El candidato más votado en las elecciones departamentales del Frente Amplio fue Walter de León, electo diputado anteriormente. ¿Se ha hecho alguna especie de evaluación en la orgánica del Frente Amplio de la actuación del diputado de León? Walter tiene un buen relacionamiento con la mesa y con el plenario. Tiene un par de proyectos muy interesantes que también nosotros estamos viendo cómo podemos publicitarlo. Yo le voy a decir una cosa a la gente, por ejemplo. Walter está atrás de un proyecto que tiene que ver con biotecnología, que a la gente le parece que es lejísimo, pero tiene que ver hasta con cómo va a producir San José en los próximos 20, 30 años. Y por la complejidad de algunos puntos que está tratando Walter, la fuerza política lo que tiene que hacer es actuar responsablemente e informarlo como corresponde. Y en eso estamos. Está el proyecto de ley de las maquinitas, que está en el Parlamento, presentado también por Walter. Y en lo personal yo tengo la visión de que, bueno, hemos acercado algunas líneas de trabajo con Walter. ¿Eso lo hace un potencial candidato para las próximas? El diputado del departamento siempre es potencial candidato. Pero no me parece que sea el único, ni mucho menos. Tal vez eso tiene que ser una cuestión de discusión interna. Claro que es un buen candidato porque tiene visibilidad de diputado y por un montón de otros factores. Tú mencionabas recién el programa de gobierno. Y ojo, quiero que le diga una cosa con eso. Hay muchos candidatos en el frente. Lo que tenemos que entender es que no importa la persona en particular, sino lo que importa es rodearlo. Aunque tuviéramos... Me importa también la visibilidad que tú mencionabas recién. Es cierto, pero aunque tuviéramos un Tabaré Vázquez Maragato, si nosotros no lo sabemos rodear, tiene tres votos. Todo el lado recién del programa de gobierno, que es importante. Pero un buen programa, el mejor programa de gobierno, sin candidatos. ¿De qué sirve? Nosotros tenemos que terminar las discusiones previas al programa para que los candidatos que surjan del frente compartan ese programa. Ese tiene que ser el objetivo del frente. Porque además nosotros tenemos una visión un poco distinta al resto de los partidos políticos. Yo te voy a decir una cosa que hemos estado discutiendo permanentemente en el frente. Nosotros en San José no solamente somos un partido político. Somos, y tenemos que ser y tenemos que mejorar para serlo, una entidad que genere una ruptura en esta hegemonía que nosotros tenemos. En la hegemonía de pensar que en San José está todo bien, en la hegemonía de pensar que está todo bien por tener la finanza justa y nada más. Creo que en este periodo se han demostrado algunas falencias de lo que Juan Chirulli llamaba el proyecto de San José y el ejemplo de San José, que la gente la está sintiendo y se está empezando a quejar mucho más. Doy tres ejemplos. El tránsito. El tránsito de San José es un desastre en todos lados. Y para los maragatos de la ciudad de San José, saben que es un desastre. Pero yo los invito a ir un rato a Ciudad del Plata y van a ver que es un desastre aún peor, donde vive además un tercio de la población en San José. Las calles. Ya creo que cualquiera que ande en una moto hoy en San José, como dijo un edil recientemente, sufre un paisaje lunar porque están hechas paté. Y el otro problema es la higiene. San José está sucio, está mucho más sucio que antes. Entonces son cosas que evidentemente están demostrando de que ese sistema tiene su falencia. Y que nosotros no solamente queremos denunciar, sino proponer determinadas cosas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. El presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, Gonzalo Siganda, nos acompañaba en esta entrevista. Hacemos una pausa. Tras la misma llega Ricardo Piñeiro y la información del deporte. Gracias. 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 Gracias.